La empresa Nielsen y Bope México reportó que por lo menos 17 millones de personas en 28 de las ciudades más importantes del país vieron al menos un minuto de las transmisiones en vivo de la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado sábado 1 de diciembre. De acuerdo con la Agencia de Medición de Audiencias, la mayor concentración de televidentes se registró durante la ceremonia realizada en el Congreso de la Unión, cuando se alcanzó un total de 12,38 millones de personas, de cuatro años en adelante, que vieron al menos un minuto de dicha transmisión. No te pierdas, AMLO presume nueva foto de perfil con banda presidencial política Tengo las riendas del país. López Obrador Ello significó, según Nielsen, que seis de cada diez personas que tenían encendido su televisor entre las 10 y 50 de la mañana y las 12 y 52 del mediodía hora sintonizaron el evento, por lo que obtuvo 12,48 puntos de rating, dato que considera el tiempo promedio de exposición, que fue de una hora con 8 minutos y 38 segundos. Reportó además que el segundo pico de mayor audiencia tuvo su punto en el primer discurso a la nación, en el Zócalo capitalino entre las 5 y 43 de la tarde y las 7 y 18 de la tarde horas, donde se alcanzó 9,55 millones de personas que vieron al menos un minuto, y un rating porcentual de 8,29 puntos. Lee también, confiamos en ti, dice ciclista que escoltó a AMLO la ceremonia de la entrega del bastón de mando en la plancha del Zócalo, entre las 4 y 50 de la tarde y las 5 y 42 de la tarde horas, alcanzó una audiencia de 6,7 millones de personas que vieron al menos un minuto de la transmisión, En cuanto a redes sociales, Nielsen Social Content Ratings SCR recopiló datos de las transmisiones especiales del evento, las cuales alcanzaron 3,3 millones de interacciones en Twitter, Facebook e Instagram. En tanto, la cuentas de López Obrador, arroba lópezobrador.org.mx y arroba lópezobrador barra baja generaron un total de un millón de interacciones. Punto. Galería, así recibió a AMLO el bastón de mando en el Zócalo según el último reporte de la SSPCDMX, 160.000 personas se dieron cita para la conmovedora ceremonia ritual de 68 pueblos indígenas. Foto. César Vicuña fue un ritual de purificación, de consagración con olor a incienso que impregnó el ambiente del Zócalo. Foto. César Vicuña. Foto. César Vicuña. El presidente López Obrador habló de la purificación de la vida pública de México. Foto. César Vicuña. El bastón de mando es el símbolo que se entrega a la autoridad de los pueblos originarios al recibir un mandato. Foto. César Vicuña. López Obrador es el primer mandatario en la historia del país en recibir el bastón de mando. Foto. César Vicuña. Gentes de todas partes y de todas las clases esperaron pacientemente el saludo de su presidente. Foto. César Vicuña. López Obrador regresó a Palacio Nacional tal como salir en medio de saludos, abrazos y besos. Foto. César Vicuña. Con López Obrador, la gente se volcó al festejo, con una transición de terciopelo sin manifestaciones ni estridencias. Foto. César Vicuña. Política. AMLO. Se arrodilla durante ceremonia indígena. Algo histórico. Política. A pesar de críticas. AMLO. Se reúne con Nicolás Maduro. Música.